10 años del vicio, 10 años de este espacio, 25 más desde el hábito y todavía más desde Salvador Novo, pero sobre todo hoy, 10 años de las reinas chulas comandando esta nave maravillosa de libertad, de expresión y de hocicones profesionales, de música, de placer, de beber estos 10 y 10 mil más. Mil felicidades.